Hoy nos da justamente un tip para que tus sombras te duren todo un día. ¡Adelante, Lisette! ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, encantadísima de estar nuevamente con ustedes, chicas hermosas. Como Jenita nos estaba mencionando, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer que tus sombras te duren mucho más tiempo, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado del sellador de maquillaje, de este que tengo por decir acá en la mano, que es un spray que hace que en general te dure todo tu maquillaje. Pero el día de hoy vamos a enseñarles también cómo pueden hacer que dure con otros productos que de repente tenemos en casa, porque a veces no siempre tenemos el sellador, ¿no? Acá por decir, chicas, les he traído unas sombras hermosas de la marca LA Gear, que de por sí tiene muy buena cobertura, muy buena adherencia, muy buena duración, ¿no? Pero al ser polvo, la gran mayoría de sombras, pues, terminan bajándose un poco durante el día y perdiéndose a veces la definición que una, pues, nos esforzamos en darle una acentuación mucho más brillosa en el párpado inferior o haciendo, pues, tus trucos, tus sombreados, tu smoke, todo, ¿no? Miren, por decir, aquí he cogido una sombrita, voy a hacer un swatch de algunos colores. Como pueden ver, tiene muy buena fijación, muy buena adherencia, pero como les decía, ¿no? Como parpadeamos, se van perdiendo durante el día, ¿no? Se pierden. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer que tu sombrita te dure un poco más de tiempo. Muchas veces tenemos la base o el corrector en casa. Entonces, coges el corrector un poquito, un poquito, ahí. Aplicas en tus párpados, que sea de preferencia un color de piel o, si pueden, un poquito más claro, ¿no? Aplicas. Y miren, chicas. Vamos a guardar nuestro corrector. Y, pues, agarras tu sombra, te aplicas donde has puesto el corrector y van a ver cómo es que dura mucho más tiempo. Voy a pasar nuevamente mi mano. Y miren, ya no se borra. ¿Se dan cuenta? Ay, de verdad. Como la sombra anterior ya no se borra, te permite que te dure mucho más. Aparte, que te ayuda a que el color se defina mucho más. Porque siempre aplicarte la sombrita, pues, al mezclarse con nuestro tono de piel, se pierde un poquito el tono exacto. Entonces, aplicando el corrector ayudas a que el color quede exactamente tal cual tú lo miras en la paleta. Entonces, tu maquillaje está perfecto. La infecita. Intacto por mucho más tiempo. Aparte, tenemos también, hay otro producto que es el primer de ojos. Este es un primer exclusivamente para las sombras. Igual que el otro producto, que el corrector, te va a ayudar a que te dure más tiempo, ¿no? Vamos a ver nuevamente. Vamos a aplicar. Se aplica poquito, ¿eh? En realidad se aplica muy poco el producto. Aquí en esta mano, ¿ya? Uy, en esta... Aquí. Ya. Entonces, agarras, te aplicas el producto, igual, agarras tu sombra, aplicas y te ayuda a que permanezca mucho más tiempo. Miren, chicas. Aquí he aplicado con el primer y voy a aplicar en la parte superior sin el primer. Miren, ve, el color es diferente. Si puedes... Es más intenso. Claro, ayuda a que el color se intensifique y como les decía, o sea, el tono que se ve en la paleta va a reflejar en tus ojos. Cuando aplicas el corrector o cuando aplicas el primer. En cambio, cuando lo aplicas directamente en la piel, como que se entremezcla con tu tono de piel y va a cambiar un poco el color. Ahí está. Y miren, ve, paso la mano y la sombra de la parte superior se corre. Pues, ajá, se pierde. ¿Ya, chicas? Entonces, ya saben, tienen que aplicar su corrector. El corrector es a veces lo que más tenemos a la mano, ¿no? A práctico. Sí. Pero sería mucho mejor tener el primer también. Exacto. O sea, un producto más específicamente para que te dure más tiempo es tu primer de ojos o este sellador que es en general para todo el rostro. Con el sellador tú aseguras que tu maquillaje es intacto unas ocho horas. A diferencia que si no lo utilizas, pues las sombras normalmente se pierden en dos horitas, tres horas y ya se entremezclan, se va perdiendo el color. Ok. Y todos estos productos los encontramos en belleza, perfumería, cosmética, porque tenemos de todo y para todas. ¿Cierto, Alice? Claro. Estamos en Avenida Paseo La Breña 173, perfumería y cosmética belleza. Y ya saben que todos los tips de belleza les vamos a ir mencionando ahí según las necesidades de tu piel, de los productos que estés utilizando. Esto es lo importante, señores. Y miren, en realidad es esa, vamos a decir, un montón de sombras lindísimas que puedes escoger porque todo va cambiando en temporadas, ¿verdad, Alice? Sí, por decir ahorita, la tendencia, bueno, seguimos con los tonos un poco cálidos, ¿no? Esa es la tendencia y el brillo, el brillo en los ojos, el glitter, un delineado un poquito acentuado y súper brillosos tus ojos. Tus labiales por ahora siguen pues la tendencia mate, aunque ya también están entrando los tonos así muy, muy, muy coloridos, muy brillosos también. Pero todo eso y mucho más, ya saben que lo van a encontrar en perfumería y cosmética belleza. Súper espectacular, Alice Bella. Así que ya lo saben, belleza, perfumería y cosmética con todo lo que tú necesitas de una vez, mi amor. Ve y compra todo. Eso es lo bueno porque puedes comprar tus joyas, puedes comprar todo el maquillaje que quieras. Cada uno de estos tips de igual manera para que puedas, puedes tener un buen maquillaje. Y por supuesto los serums, de igual manera, todo lo que necesita tu rostro para que puedas estar súper bien. Y las fragancias, que Dios mío, yo me vuelvo loca cada vez que voy a belleza, perfumería cosmética.